que vamos a comer sirena chicharrones de chicharrones de res chicharrones de res con que más de vaca con arroz y que más es el chile rico de cebolla con limón con vinagre con vinagre combinados mire costillita ve el machacito de olor toma niño me abranca el dedo espera otra cuchara no le gustó? puede ver ese aquí hay ve rico es? y ese? cuchara? ya que no sabe ya con limoncito con el chirito que viene lo que se pierde la niña chiqui no sirvan mucho a ver si la van a comer no me refiero a mejor que te pidan y no que vayan a dejar usted va a repartir mucha a comer vamos vamos otro que salió aquí queda uno con arroz con el helado no, pueden venir a uno con arroz no, pueden venir a uno con arroz eh, la cumpleañera primero digo, la cumpleañera primero un brindis hecho don pollo una foto para su face para que vean cómo ha disfrutado ustedes su cumpleaños a lo natural en el rillito con los amigos con la familia un brindis feliz cumpleaños ya sabe ya sabe don pollo vamos busquen un acentito por ahí lo bueno que nos iba a ayudar a repartir bichitos a comer y eso que supone es que pero eso de ahí de qué parte es de la gordura pura aceite no pero también llevaba tarde pues si la carne de esto ya no y aquí también tenía carnaval como no pero como es bastante es el hígado medica de hígado pero es que está aquí hay costillas de costillas todo y así 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 más podemos no no así a ver qué decir aquí ponerle te quería decir de ese no que el otro cabal para ver el ensayo muchas después de aquí no nos van a considerar ese quién es de nadie cabal de amor no me dio para cambiarme y no 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 así jajaja pues la toalla estaba dando usted ¿Ya lo probó? Sí, esto sí ¿Ahorita lo probó ya? Y le gusta el hígado A mí que no me gusta el hígado Ni de res, ni de nada Era algo de lo que era De res, de tomatado Un tambito, iba todo el tambito ¡Huela! Cabal Se estaba ahogando, ¿o qué? Mire, llorando, ¿sabes? Ah, le cayó encima ¡Huela! Vaya, no que no No que no Pero menos mal que dijo Una cuñada, como está la Mónica Está la Jessica Está la Wendy ¡Huela! Está Mickey Este, yo hablo de este otro De carne, yo no quiero Esto es mucha grasa Pero a ellos les gusta Julio ¿Pero dónde lo ponen? Por ahí, por favor Porque ahorita no ¡A Pichuas! ¿Y a dónde, pues? No puedo ahorita agarrarlo Está yo Pero a mí poquito ¿Está a dieta o usted? Sí Ya afligió Dije que está engordando otra vez Había rebajado Y ahora Otra vez para arriba Va usted ¿Otra vez por qué? Ah, vale No, pero poquitito Sí, poquitito Sí, poquitito Porque mucho Tiene mejor Me llega Papi Chuga Sí, a dieta Poquito Mírase para comer Me llega Papi Chuga Mire que poquito De la niña Laura Tampoco Tampoco Mire Ella dijo poquito Ella dijo poquito Cabal Poquito ¿Y ellas no van a comer Tobío? ¿Ya comieron, Claudia? Sí, ya comieron Cabal ¿Sabes que faltó? Frijoles Ya te llevo, mi amor Decirle Óyale Ya te llevo, mi amor Decirle Costillas con esta Así o no? Así o no? Puebla Menos mal que poquito Mira Te doy más Hoy ¿Cómo están las piedras? Mucha Echale tierra ¿Cómo están las piedras? ¿Hm? Las piedras Los asientos, pues Duritos Más o menos Lo bueno es que comparten Una son las piedras O son los separados El pequeño Cabal Puro colín Atención De las niñas Y aquí Me voy a colocar Con estas dos muchachas En medio Las dos muchachas A ver que me cuentan Yo les cuento algo Cuénteme algo, pues Me alegro, pues Algo Ah, bueno Don Pollo ¿Qué se siente Llegar a los 26 años Don Pollo? Sí, Pollo Quiero estar viejo Cuando uno tiene como 11, 12 años Dice, ya quiero tener los 18 Ajá, para ser libre Cabal, para ser libre Dice Y ya después Ya los 30 y algo 40 y algo 50 y algo Quiere llegar a los 15 Otra vez 14 Cuando uno está de 10 o 11 años Y ve a una bicha bonita Dice Ay, Dios A uno no le hace caso Muy bichito ¿Quién? La cosa es, mi hermano Que cuando ya está grande Uno ya tiene 20 años Naranja Ya no le sale nada Cuando uno está bicho Porque saben que uno de bicho No hace nada Miren, nano ¿Qué va? ¡Ay, nano! Jajaja ¿Quién quiere chile? A mí no le gusta Ya, ¿ya finis? Servilleta ¿Quién quiere chile? No, no ¿Quién quiere chile? No, 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 no ¿Quién quiere chile? No, es que Le daño Ah, vaya ¿Quién quiere chile? En los días ¿Quién quiere chile? ¿Quién quiere chile? ¿Quién quiere chile? No, no, no ¿Quién quiere chicharrones? ¿Le gusta? ¿O asada? ¿Quién quiere chile? Ajá ¿Quién quiere chile? ¿Quién quiere chile? ¿A corral? ¿Era el quincón? No, no No, no No, no Este se llama Oso Oso se llama ¿Qué tiene de oso usted? ¿Qué oso? No, pero ¿Quién quiere chile? ¿Quién quiere chile? Ah, es un pichón Sí, está tiernón Es el chucho Ese buzo No deja caer nada No deja caer nada La llamaba No, pero tiene carne Cabal Le voy a contar la historia De ese perrito Me le van a burlar A mi perrito Porque está seco Miren Cuando mi papá los trajo Eran dos Una perrita que me mataron Y hierba Que eran hermanitos Entonces Hacieron de grueso Miren ¿Gordos? Gordos Los animalitos Y era caprichoso Ajá, cabal Puso la pila Ajá Puso la pila Y después la revolcaba Con ganas Ajá Y después Miren Con la familia Gordo y flaca Así Cabal Igual salió Ya después A ver quién está gordo A ver Es que ese Miren 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 La comparación Pero eso pasa Igual que en uno De humanos Que el animalito Estaba gordo Y cuando se enamoró De una perrita Finish Finish Y por eso les digo La pasión mata Jajaja Cabal La historia del perrito Y esa es la historia Del perrito Por eso que enflaqueció Mucha ya Me voy a botar un plato Un vaso Pero no es vacatero Tiene raza No, esa Esa es raza No, parece como que tiene O sea, si tiene Tiene Es que este es trompa amarilla Este tiene aguacate con roll Wilder creo yo Trompa amarilla Ajá Lo regalaron Lo regalaron Lo regalaron Te voy a decir algo Ah, de verdad Este es aguacatero No, porque no come aguacate De la avispa Una avispa le pega Esa era bien chiquita Así como más Era la chucha casi ¿Avispa? No, la avispa La abuela de la avispa A ver Si es que avispa Llamaba a la mamá Por eso La abuela de la avispa O la avispa de la abuela La abuela de la avispa Él es la abuela de este chucho Tiene descendencia de coyotes Coyotes Puede ser Mira La abuela de ese chucho Era casi como esa Ajá Tiene una garra Y ya en figura Y de noche Y de noche Y de noche Alía de chucho Más que quedaría bien En una cueva Una chucha De día Fue la Más Y era brava Medio coyotes Era pues Medio coyotes Que los comillas Vaya pollo Sí, cabal Cuídense Que si es el hijo De los nietos O lo que sea Es peligroso Es que el te jalaba Por ahora es el chucho Cabal Hoy, don Ano Lo veo medio atrayado Ahí Atorzonado Más o menos Vamos a comer poquito Daña Laura Pa' que si va Yo os digo También fíjense Ya le pasó Nián, Joaquín Ya le pasó Todavía está triste Enseñándole Nada Pa' más fregar Vuela Está bien Está bien No te levantaron la cabeza Ni nada No Te asustó El susto fue entonces Sí, pobrecita Pobrecita La cuñada la salvó A Mami Emelie Hola, amiga Emelie Y le golpearon De verdad Bien feo Sí, es que Todito Le habían quedado Encima Todos Le caerán encima Hasta papi Sugar Porque él se tiró ¿Qué pasó? Papi Sugar Estaba enseñando A nadar Seguramente No sé cómo Pero allí Estaba ahogando La bichita Más que no puede Nadar No Sugar Sugar La estaba sacando Ya no llores aquí está bien aquí nada 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 te asustó si va a comer ya coquita vaya a comer un poquito que sea que ese arroz cama y vos tendría que estar aquí controlando a tu amiga y por allá bañándote bien feliz mientras tu amiga sufriendo la cabeza con el hombre por lo que tener cuidado cuando se tira uno tiene que fijarse que no hay nadie abajo así tiene que ser mira que seis poquita mente que ella es como cuando estaba chiquita y la ley está la cuquita así de seca como era voz de seca cuando estaba desolada jajajajaja te tronó la tripa nano pues y no tener la tripa adentro pues no hagas algo aquí comas algo si te va a hacer sentir mejor y el hermano por allá cabal el hermano ni cuenta de dios creo yo ni cuenta de dios para el mapa y suga la salvó cabal hubiera sido la nayeli ahí sí jaja ya comió niña sirena ya está comiendo y usted ya está comiendo ya comió mejor dicho usted ya me está sirviendo y comiendo va es lo que me llega hoy ya comió no me lo voy a dar ah ya a lupe ah vale para llevar jajajaja jajajaja jajaja 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 jajaja